Este no es el mercado tradicional, sino un mercado artesanal y momentáneo que fue organizado por el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Fondo Nacional de Vivienda Popular Fonavipo. Es que como tradicionalmente vamos al mercado todos los domingos en familia a comprar pues que el mercado se ha trasladado para Condominio Santa Lucía con el objetivo de que las compras tradicionales que la familia hace todos los domingos en el mercado venga y las pueda hacer acá en un ambiente bonito, agradable y totalmente seguro. Aprovechar de una vez para mostrarle a nosotros todos los beneficios y bondades que tiene Condominio Santa Lucía para que la gente se dé cuenta que existe otra opción de compra más acá en Santana sobre todo por las condiciones de seguridad con que cuentan nuestros proyectos. Adicionalmente pues el objetivo es promocionarle a las familias la baja de precios que Fonavipo tuvo en los condominios algo muy importante y determinante a la hora de comprar. El Ministerio de Agricultura fue el ente encargado de la organización de los vendedores que se hicieron presentes a este mercado temporal. Fonavipo hace la solicitud a través de la Dirección General de Economía Agropecuaria manda una solicitud para conformar lo que es un agromercado en estos condominios para la promoción y la venta de ellos. Participantes y comerciantes se ven beneficiados con este tipo de actividades ya que les brinda otro lugar de ventas aun cuando es ocasional. Ah bueno porque así tenemos nuevos ingresos y así se da a conocer, ¿verdad? Que está bueno y que lo sigan haciendo más seguido para dar oportunidad de conocer las cosas que uno vende y que venga a pasear a la gente. Mire yo digo que está bien esta actividad porque nosotros los que digamos traemos productos aquí pues sí, esto no tiene que ser de largo, tiene que ser más pendiente porque las personas aquí nos preguntan si vamos a estar más aquí, digamos con estos productos. Ajá, sí. El objetivo del mercado temporal preparado por Fonavipo fue de beneficiar a los vendedores así como dar a conocer el proyecto de casa para todos que aún se encuentran ofreciendo a la población salvadoreña. Tenemos los apartamentos acá desde los 15.400 dólares, nos vamos sin prima, es decir, nos vamos con letra corrida en casi todos los casos y tenemos aspectos de beneficio para las familias que reciben acá como son zonas recreativas, amplias zonas verdes, tenemos muro perimetral, casetas de vigilancia, seguridad las 24 horas del día, son beneficios pues que se vuelven determinantes a la hora de comprar. Con imágenes de David Núñez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.